¡Hola, hola a todas! Bienvenidas al primer video del 2020. Chicas, chicos, yo espero que se les hayan pasado súper, súper bien en estas fechas de posadas, de Navidad, de Año Nuevo, que les hayan pasado increíble con seres queridos, que hayan comido delicioso, disfrutado las vacaciones y toda esta onda navideña, chicas. La verdad es que espero que me hayan súper, súper, súper disfrutado. Y, pues, bueno, con este video, chicas, doy por cerrado el maratón navideño con Sandy. Go! La verdad es que muchas, muchas gracias a las que estuvieron, a las que se unieron, ajá, porque ya hemos crecido más. Entonces, la verdad es que me gustó mucho la respuesta que tuve aquí con ustedes. Igual por Instagram, muchas se unieron, chicas. Entonces, bueno, la verdad es que mil, mil gracias por su apoyo. Y, pues, otra cosa buena es que este tipo de videos que les estuve haciendo y todo eso, me dieron para generar como más ideas de hacerles videos en este 2020. Ya tengo mi libretita del, eh, mi libretita ya, este, pues, con varias ideas de videos que yo sé que les van a gustar, que les van a encantar. Y, pues, bueno, si todavía no estás suscrita a este canal, te invito a que lo hagas, porque yo sé que te van a gustar esos videos. Así que, pues, bueno, chicas, muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, vamos a empezar con este video de productos terminados, más una mini sección de productos que no me funcionaron en este 2019. La verdad es que son poquitos a comparación de los que ya tenía, porque, ¿se acuerdan del cambio que tuve de habitación de arriba para abajo y todo eso? Siento que me tiraron algunos productos, eh, que ya estaban como destinados para hacerles el video especialmente de productos que no volvería a comprar, o productos que me fallaron en este 2020. Entonces, pues, bueno, chicas, eh, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, voy a comenzar con productos terminados. Y, eh, ocupe, terminé este acondicionador de la marca de Elvip. Ajá. Este es un acondicionador de, eh, se llama de la niña Dream Long, que es especialmente para cabello largo y dañado. Pero ustedes, o las que están aquí siempre conmigo y todo eso, sabrán que mi cabello es demasiado, pues, delgado, que siempre necesito estar con un acondicionador, porque se me enreda, es muy delgadito, me sale, me tiende a salir mucha como suela y todo eso. Entonces, pues, bueno, yo la verdad es que tenía mi cabello hace un mes, casi, eh, casi a la cintura lo tenía. Entonces, eh, pues, bueno, me gustó mucho este acondicionador porque me gustó mucho como me desenreda el cabello. Incluso me lo puedo desenredar en la ducha con las yemas de mis dedos, o sea, con mis dedos pasarlos, ajá, sobre mi cabello. Y se va, eh, o sea, me lo desenreda súper rápido, chicas. Aparte me lo deja muy, muy suave y, este, ya se seca y me lo deja con un brillo bastante, bastante bonito. Ok, este nos dice que trae queratina vegetal, vitaminas y óleo de resino. Obviamente lo volvería a comprar, la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Yo soy la loca de los acondicionadores también. Entonces, pues, chicas, este, eh, claro que lo volvería a comprar. Es muy bueno, si ustedes tienen el cabello largo, yo imagino que es un hecho. A las chicas que tienen el cabello largo, por, se le enreda demasiado el cabello. Entonces, ese es muy, ese es un buen acondicionador. Aparte te deja un brillo súper bonito al cabello. Ok, eh, lo segundo es este, que es un jabón íntimo de uso diario, ajá, con extractos de almendra y karité, que es de la marca Zara. La verdad es que para mí fue un jaboncito normal. Me gusta mucho el que es como con mentol o algo así, porque deja el asunto bastante fresco. Entonces, eh, la verdad es que me gusta más ese. Aunque este, pues, nada más dije así como que, mmm, está bien. Pero no lo volvería a comprar en esta presentación de extractos con almendra y karité. A mí, la verdad es que me gusta bastante la sensación que me deje limpio, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, sí, hace espuma y todo eso, eh, deja limpio y todo. Pero me gusta más el que trae como mentol, me parece, que trae mentol. Entonces, por aquí les voy a estar dejando la imagen para que vean cuál es el que más me gusta. Pero sí volvería a comprar este, pero no de almendra y karité. O sea, sí usaba, pero no de almendra y karité. Me pareció un jabón como muy normal, normalito. Ajá. Luego, chicas, lo que se me terminó fue esta esponja con jabón. Dice jabón por fuera y esponja por dentro. Este es de la marca Tetario. Ajá. Este es un jabón aclarante con concha nácar. Es un jabón bastante raro, pero me gusta. Me gusta porque me deja la sensación de un cuerpo, pues, súper, súper limpio. Huele a limpio. Pero, aunque yo la verdad es que alguna vez lo ocupé hace a principios de año, me parece, o a mediados de año. Y me lo ponía en el rostro, chicas. Y, pues, me aclaró mi rostro. Ajá. Pero, pues, esta vez que lo volví a comprar, como en noviembre, por ahí, octubre. Lo volví a comprar, chicas. Y, ¿qué creen? Que hace cuenta que me sentía como que mi rostro me ardía. O sea, sentía como ardor en mi rostro. Entonces, ya no lo ocupé en mi rostro, pero sí me logró aclarar. Porque, de repente, lo ocupé una o dos semanas todo bien. Después ya me empezó a arder. Pero yo decía, ¿qué es lo que arde? ¿Qué es lo que arde? Ya hasta que quité todo y me quedé con este, todavía me seguía ardiendo. Quité esto y ya, me dejó de arder. Entonces, lo ocupé para todo el cuerpo. Y la verdad es que me gusta bastante, bastante. Cuesta como 11, 12 pesos. E igual son de esas cosas que compras como que, mmm, para, por emergencia o para probar. O porque necesitas ya bañarte y no tienes así como que tu jabón que quieres o jabón que necesitas. Entonces, dices, pues mientras compro este, en lo que me compro el otro. Y pues, de ahí en fuera, me gustó bastante. Aclara también el tono de la piel. Entonces, pues bueno, es esta esponjita. Y creo que muchas chicas también lo ocupan para limpiar sus broches. Yo la verdad es que nunca lo ocupé, pero por la esponjita que trae, creo que sí limpia bastante las brochas. Oh, voy a probarla, a ver que sí funciona. Después, lo que me terminé, pero también salió en mis productos favoritos del 2019, fue esta crema de la marca de Garnier, chicas. Vuelvo a sacar este producto porque tal vez chicas que están viendo este video no fueron al video de mis productos favoritos del 2019. Entonces, pues bueno, como producto terminado, saco esta crema que dice Extra Nutrición 3 en 1. La puedes ocupar de día, de noche y de mascarilla. Yo la ocupé de día y de noche, jamás la ocupé de mascarilla. Trae aloe vera y almendra. Nos promete 48 horas de hidratación con antioxidantes. Entonces, uno pensaría, la verdad es que yo pensé que era bastante grasosa. Dije, híjole, va a ser como una tipo Nivea, algo así por el estilo. Y la verdad, no. O sea, sí te súper, súper, súper hidrata la piel, súper bonito. Pero no te lo deja así como que un foco. No para nada, pero te lo hidrata súper bien. Este producto de verdad que me duró casi todo el año. Con poquito, chicas, tengo para aplicarme la crema. Y se absorbe súper devolada. Súper devolada y se siente una sensación súper rica, súper hidratante a tu rostro. Es buenísima. Y cuesta, este tarrito me costó menos de 100 pesos en bodega, en ahorrera. Esta, ay, esta me la recomendaron porque justamente estaba buscando un hidratante. Súper hidratante porque en esa época tenía mi rostro súper acartonada, súper feísimo. Hasta como que se me estaban haciendo unas arrugas que todavía no están. Entonces, eh, me preocupaba mucho la onda y quería probar la Nivea. Pero una chica me dijo, no, Sandy, te, o sea, te recomiendo esta definitivamente. Así que la probé y me encantó. Yo que tengo piel de mixta grasa, la verdad es que no me dejó el, la piel como tipo un foco, así brilloso para nada. Y la verdad es que se la súper recomiendo. Si también tienen piel seca, les va a encantar, les va a encantar. De verdad, chicas, háganme caso. Les va a gustar muchísimo. Luego, este, también tengo este que igual estuvo en mis favoritos del 2019. Este es un acondicionador, ajá, de la marca Pantene, el Fuerza de Reconstrucción. Obviamente, a mí me encantan los acondicionadores que me dejan el cabello súper, súper, súper suave. Como cuando me lo estoy aplicando parece que traigo mucha, mucha, mucha baba en el cabello de lo suave que lo empieza a dejar. O de las siliconas, como le quieran llamar. La verdad es que no soy mucho cosa, chicas, si traes siliconas o cosas así. Porque yo lo que busco es que mi cabello se vea saludable. Sinceramente, sinceramente. Entonces, este, pues bueno, es un acondicionador que igual me desenreda bastante bien el rostro. El rostro, perdón. El cabello me lo desenreda súper bien. Me lo deja con cuerpo, chicas. No pesado, porque hay acondicionadores que lo dejan pesado. Este me lo deja con una textura bastante ligera. Suave y con un bonito brillo al cabello, ¿ok? Y este cuesta como menos de $75 pesos en ahorrera y un palmar. Luego también, chicas, ya por último de terminados. Me voy con este tinte de la marca Palette. Este, chicas, la verdad es que yo estuve en un procedimiento de coloración que mi cabello parecía amarillo pollo. Entonces, fui de la nada a ahorrera y dije, pues me pongo ese, a ver qué tal. Porque yo la verdad es que les voy a decir, no sé de colorimetría. La verdad es que no les sé mucho de colorimetría. Nada más como que me guío. Porque siempre me ha gustado como que los tonos cenizos al cabello. Como rubio muy cenizo. Entonces, vi la cajita, vi la imagen y dije, lo quiero. Y qué creen, cuando me lo aplico a mi tono como amarillo pollo, por aquí les voy a estar dejando una imagen. Tal cual me lo dejo como aquí en la imagen. Con un color bastante bonito, como se ve ahí. De hecho, yo arriba tengo oscuro y abajo tengo rubio. Entonces, me encantó, me encantó mucho como me dejó mi cabello, muchísimo. Si puedo y si encuentro una foto, les voy a poner aquí la foto. Este me costó menos de $38 pesos en bodega ahorrera. Ajá, y trae dos tintes. Entonces, pues es como si compráramos dos tintes. $38, son casi $90 pesos. Ajá, de dos tintes. $70, sí, como $70 pesos aquí de dos tintes. Entonces, por dos tintes, me costó... Perdón, por $38 pesos fueron dos tintes. Entonces, estuvo súper bien. Trae crema reveladora. Trae este... Ay... Trae crema reveladora. El tratamiento y otras cositas ahí. Que la verdad es que se me hace un buen precio, chicos. Creo que en la marca Palette son muy buenos. Les digo porque una de mis sobrinas se pinta su cabello como con color rosa o color azul. Lo que se le pide y le gana. Y de la marca Palette, de los tintes de fantasía. Y le dura bastante. Más de un... Más de dos semanas creo que sí le ha durado el cabello. Así de tal cual el color. Y pues a mí este color me duró bastante. Entonces, me gustó. Me encantó, me encantó este. Pero después, la verdad es que dije, voy a probar otros tintes. Y seguí con Garnier y un buen de cosas. Ok. Y pues bueno, los de productos terminados son esos. Ahora, chicas, voy a seguir con productos que no me funcionaron este 2019. Y voy a comenzar con este exfoliante corporal de la marca de Abon. De la línea Care. Ajá. Este es un gel exfoliante corporal para todo tipo de piel. Con manteca de karité y agua de rosas. Bueno. Hace cuenta que no te estás poniendo nada en el cuerpo. Como exfoliante no trae granulitos. Ni siquiera lo sentí en el rostro porque dije, bueno, igual en el cuerpo no se sienten los granulitos. Pero te exfolia. Pero me lo puse en el rostro y no, no se siente nada. Hace cuenta como un gel de manos porque ni siquiera saca espuma. O sea, ni siquiera saca espuma. Ni siquiera siento sensación limpia en mi cuerpo. Suavidad que me deje a mi cuerpo después de pasar el producto. Para nada. Sí, me costó menos de 40 pesos, menos de 35 pesos. Algo así en el catálogo. Entonces, este... Pues bueno, yo sé que es muy económico. Pero pues mínimo sí espero una sensación de limpieza. No espero como que los granulitos así de sal y todo eso. Pero sí espero una sensación de suavidad en mi cuerpo por ser un exfoliante, ¿no? Pero pues para nada. ¿Cómo lo voy a ocupar? Pues lo voy a ocupar con... Miren, ya me queda esto nada más. Ah, porque aparte, chicas, déjenme decirles que me tengo que poner doble o triple. Porque yo... O sea, no me sale nada. O sea, es como ponerte un gel, les digo, en el cuerpo y no sientes nada. Ni jabón, ni los granulitos. Nada. O sea, ni huele. O sea, si no, nada. Entonces lo que voy a hacer es este... Pues agregarle granulitos de azúcar para ocuparlo y que se termine. Porque pues digo, hay productos que a veces sí nos cuestan un poquito más y algunos no sirven como lo que les voy a mostrar ahorita. Pero hay que encontrarles una función para acabárnoslos. Por ejemplo, está este, este aceitito, chicas. Bastante ligero, que la compré en Miniso. Es un aceite para el rostro de rosas. Es bastante ligero. Vean, el empaque es hermosísimo. El empaque es un de cristal. Es un frasco de cristal con su goterito y todo. Sí, sigo en las rosas. Últimamente soy como señora. Me gusta el aroma a rosas y antes lo odiaba. Pero bueno, me gusta bastante. Perdón, el aroma. Me gusta mucho el aroma, chicas. Pero no noté ningún cambio. Nada, o sea, nada, nada, nada de cambio noté. Creo que puedo notar hasta más cambio en un aceite de almendras de esos que venden de 7 pesos, 10 pesos. Puedo notar mi piel más humectada con esta cosa. Y creo que me costó como 70 pesos o menos de 80, no ven. No sé. En Miniso. No, digo, también me guié por el empaque. Pero había visto buenas reseñas de este producto. La verdad, pues a mí no me funcionó para nada. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cómo es maquillante? Ya saben que a mí me gusta ponerme bastantes máscaras de pestaña. O sea, bastantes capas. Entonces, para quitarlo. Está durísimo. Y lo ocupo como desmaquillante. Que es bastante, bastante bueno como desmaquillante. Y con poquito tengo. Entonces, pues sí, chicas. Este. No. No me gustó para nada. No. O sea, no vi ningún beneficio. Básicamente. Nada, nada, nada. Me lo ponía en la noche solito. Para que yo viera algún beneficio al día siguiente. Y la verdad es que, nada. Hay aceites que me los aplico en la noche para ver los beneficios. Ya me aparezco con la cara súper bonita. Súper suave. Linda. Pero este no funcionó para nada. Para nada. Y pues, bueno. Voy a seguir con este. Este es un perfilador de la marca A.N. de Cos. A.N. de Accessories. La verdad es que está prácticamente nuevo, chicas. Es un producto que, bueno. Fueron tres que voy a tirar o que tiré. Ajá. El primero me salió que no tenía como filo. O sea, no rasuraba bien. ¿No? Y dije, bueno. Tal vez sea ese nada más. Abrí el otro. Y prácticamente, este. De los dientitos. Se veía ligeramente oxidado. Dije, no. No me voy a cortar. Este. Este sí me voy a cortar, dije. Y me voy a pasar luego. Porque estaba medio oxidado, ¿no? Entonces no me gustó. Luego. Pues ya. Bueno. Voy a abrir el tercero. Porque me traje tres del centro de Ciudad de México. Me traje tres. Y este tercero. Igual. No corta nada. Yo cuando compré un perfilador. Pues. Como tengo vellitos aquí en las manos. Pruebo con el perfilador. A ver si me corta. Si me rasura. Y no. Prácticamente no se lleva los vellitos. Nada. Entonces. Este. Pues no sé si. Así vengan esos perfiladores. O de plano. Fue mi suerte. No lo sé. Pero yo creo que. No los volvería a comprar. Si me costaron menos de diez pesos. Y creo que hay perfiladores de menos de diez pesos. Que no tienen marca ni nada. Y hacen su trabajo como es. ¿No? Entonces. Pues bueno. Estos perfiladores de plano. No me gustaron. No los volvería a comprar. Luego ya para terminar. Este acondicionador. Que ya nada más. Me lo terminé. Por compromiso. Porque dije. Que si me costó como cien pesos. Este acondicionador. Es de la marca Natura. De la línea Plant. Entonces. Este. Dice curvas. Envolventes. Óleo de macadamia. Híjole. Nada. O sea. Me dejaba el cabello pesado. Me lo dejaba como sucio. Como si me hubiera puesto miles de aceites. No me hubiera enjuagado bien mi cabello. Así me lo dejaba. Pesado. Sucio. Una sensación. Así como que. Media rara en mi cabello. No me gustó. Entonces. Pues de plano. Ya nada más. Lo terminé. Pues. Pues. Por terminármelo. No. Pues. Para que no. Pero. Este. Lo ponía como tratamiento. Después. Chicas. Eh. Un tratamiento de media hora. E igual. O sea. Nunca. Nunca. Me gustó. Yo pensé que todos los acondicionadores de la marca de Natura eran muy buenos. Y este fue su excepción. Chicas. Entonces. Este. Como les digo. Mi cabello de las puntas es bastante. Seco. Bastante seco de las puntas. Entonces. Ese plano no me funcionó. Pero. Hay algunos de la marca de Natura que si funcionan bastante bien. Ese no. No me gustó. Ya nada más me lo terminé como. Por compromiso. Pero. No me hizo nada. 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 Y pues. Bueno. Chicas. Ahora sí. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que tengo Instagram. Por si quieren ir a seguirme por allá. Y allá estoy un poquito también más activa. Este. Entonces. Pues. Bueno. Nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!